¿Qué es la excelencia? Y eso es importantísimo. No debemos entender la excelencia como conseguir un resultado excelente, nada más. Debemos considerar la excelencia como una manera de comportarnos, actuando a corto plazo con excelencia. Cuando cada vez que tienes que hacer una ficha, cuando cada vez que tienes que hacer un paso, hacerlo con excelencia ese paso. Y veréis como el objetivo último que alcancéis será excelente también. Yo he pensado en ejemplos de vida de excelencia y se me vino inmediatamente a la cabeza uno. El de una persona que nos dejó también una cita, que es da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. La madre Teresa de Calcuta. Evidentemente, ella sin lugar a dudas quería curar, cuidar a todos los huérfanos, a los enfermos, a los leprosos de la India con los que estaba. Sin embargo, estuvo más de 40 años cuidándoles y curándoles uno a uno. Pues ese curar con excelencia, amar lo que hacemos con excelencia uno a uno cada paso, es en principio el principio y la base fundamental también para entrar en el futuro con éxito.